Me dices que te vas porque ya no soportes de su amarga soledad, que ya no soy romántico como cuando te empecé a conquistar, que me olvidé de los pequeños detalles que te hacían vibrar, de mi rodilla una armadura de acero de mi silencio, de mi nitra, sé que te vas con todo lo que estás diciendo y no lo puedo negar, y no lastimelo por todo el alma que quieres eliminar, y no te loca, no sentiste segura, no suelo validar, pero ese amor que tú me dabas quiere bien lo que muchachurá, y la verdad es que no estoy tan fuerte como lo pensaba, mi voz se lleva y estoy temblando de miedo, presidido a su edad, si tú te vas a decir que ahora el buen tremendo mi momento se acabará, seré imposible para mi existir sin amor, sin tocar, sin amor, sin tocar, y el bendito por todos mis terror te suplico por favor, que no me abandones así que no me abandones y no me abandones porque fuerte no soy ¡Hey! 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 La Super Máquina Musical y la verdad es que no estoy tan fuerte como lo pensaba mi voz se lleva y estoy temblando de miedo, presidido a su edad en la buena historia si tú te vas a decir que ahora en el buen tremendo mi voz se acabará, seré imposible para mi existir sin tu amor, sin tocar, ca, ca y el bendito de todos mis terror, te suplico por tu amor que no me odies y que no me abandones Porque fuerte no soy Que no me odies y que no me avales Arriba Carrechos Porque fuerte no soy Con un corteño de la Super Máquina Musical De la Cosa Grande, los hermanos Llegó para Cabe, que no se contesa Arriba Azul No se diga nadie Arriba Azul Super Máquina Musical VIP VIP Lomo Gracias.